Nosotros estamos en una comunidad de indígenas curripaco, llamado Coco Viejo, en la desembocadura del río Idirida y Guayare. El dios creador se llama Ñapírcuri, y el dios malo es Guay. Y los espíritus son Yupinay y Mananay. Siguen existiendo porque son seres vivos. O viejo es la diferencia de otras comunidades, porque este es un sitio sagrado.